Tienes algo que me llena, tienes algo que me atapa, que me parte en dos, ¿qué será? Es el brillo en tu mirada, tu sonrío, que me abrace y de verdad no sé qué será. Y yo no sé qué hiciste tú a mi corazón, pero a tu lado todo tiene otro color. No lo sé, no lo alcanzo a entender, cómo fue, me llegó de repente, que tu amor ha acompañado a mí, se mejora mi vida en el sol. Tal vez es tu mirada, tu caminar, o quizás fue tal vez que yo te soñé, pudo ser, empezó a suceder, ahora mi vida eres tú. Puedo ser tu dulce calma, puedo ser tu hueso, alma, tu calor, no sé qué será. Y gracias a las venas te llevaste en las cadenas, dando libertad para que no te amas. Yo no sé qué hiciste tú a mi corazón, pero a tu lado todo tiene otro color. No lo sé, no lo alcanzo a entender, cómo fue, me llegó de repente, que tu amor ha cambiado a mí, se mejora mi vida en el sol. Tal vez es tu mirada, tu caminar, o quizás fue tal vez que yo te soñé, pudo ser, eso sucede, y ahora mi vida eres tú. Desde que estás aquí, te he olvidado sufrir, no vuelvo atrás, no vuelvo más. Hoy dependo de ti, si eres parte de mí, no necesito más. Yo no sé qué hiciste tú a mi corazón, pero a tu lado todo tiene otro color. No lo sé, no lo alcanzo a entender, cómo fue, me llegó de repente, que tu amor ha cambiado a mí, se mejora mi vida en el sol. Mi vida eres tú, fue tal vez tu mirada, tu caminar, o quizás fue tal vez que yo te soñé, pudo ser, empezó a suceder, y ahora mi vida eres tú. Y ahora mi vida eres tú, fue tal vez que yo te soñé, pudo ser, empezó a suceder, y ahora mi vida eres tú. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto tenerlos, oigan. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué onda con esta locura de repente de las redes sociales, del internet, donde de repente no hace tanta falta, más que juntarse, hacer lo que te gusta, crearlo, y subirlo a la red para que esto empiece a explotar? Pues sí, es lo que siempre hemos hecho, es que nos conocimos, pues compartimos la actuación con la música, y sí fue como, empezó un hobby, dijimos, ¿qué onda? Hacimos videos a Facebook, a Twitter, a, no sé, y pues ya fue cuando, o sea, con el tiempo empezamos a tomarlo más serio, y hasta hace, o sea, dos años que ya formamos lo que es Luca, estamos empezando a trabajar, y ahora ya estamos trabajando con nuestras propias canciones, de cómo se trae nuestro primer disco, que sale en marzo, así que estamos emocionados. ¿Cuántos temas va a, va a tener el, el disco? Son doce. Ok. Son de ustedes las canciones. Hay una de nosotros, pero también hay composiciones de Julio de Reyk, Pablo Preciado de Matiz, está Kiko Cibrián, que es el productor con el que estamos, está Alex Egger, Poncho Rocha, y somos más. Oigan, pero pues, ¿pasó por la cabeza eso en algún momento? La neta, la neta. Pues somos admiradores de todos ellos. Pero conjuntarse con quien admiras y que llevan tantos años de carrera y todo, ¿cómo estuvo? Pues se dio la relación, como conocemos al productor, y ya pues él también trabaja con los cantantes. Con grandes, finalmente Kiko Cibrián también ha sido un hombre que ha estado metido en la música desde hace mucho tiempo, y ha lanzado grandes talentos, y los ha hecho grandes. Sí, y fue como que un impacto para nosotros, que nuestro primer disco ha sido con él, y nos estamos muy emocionados y ya como que ansiosos para que se hagan. Para marzo, pues ¿a quién los esperaremos? ¿Les parece bien presentarlo por acá? Perfecto. Oye, ¿de dónde sale el nombre rápidamente? ¿Es combinación de los nombres? No, 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 no. Carlos y Carlos. Y el H final de Huerta. Ah, de Hermosillo. Ah, pues como yo decía, de Huerta, ¿de qué será? Y también para Hermosillos. Exacto, exacto. Talento importante, de verdad, aquí en Sale el Sol. Esténse pendientes, en marzo vamos a tener justamente ese disco, así que chamacos, les deseamos lo mejor. Sé que el talento lo tienen, y los seguidores ya están ahí, porque las redes hacen absolutamente todo ahora. ¡Gracias!